Y ya estamos de regreso aquí en Acción Agropecuaria y en el tema de hoy, como les decíamos al inicio, vamos a estar desarrollando el plan de sanidad animal, el ganado de leche y la vaquía, pero para informarnos un poco más, ampliar el tema, ya están con nosotros aquí los buenos amigos de la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano que cada martes y cada jueves están aquí en el programa desarrollando temas de interés. En esta oportunidad nos acompaña el doctor John Jairo Incapié, él es médico veterinario, también profesor pleno en la carrera de Ciencia y Producción Agropecuaria de la Escuela Zamorano. Bienvenido doctor, mucho gusto. Gracias a ti, muy amable por la invitación. Doctor, este tema de sanidad animal creo que encierra muchas cosas, me gustaría que me explicara cuál es la importancia de tener un plan de sanidad animal. Gracias. Bueno, un plan de sanidad animal es bien importante en cualquier explotación porque la sanidad, como decimos nosotros los veterinarios, es el pilar, es la base de cualquier explotación. Tener una buena sanidad implica en última instancia tener unos buenos resultados productivos. ¿Por qué? Porque si tenemos buena sanidad, nuestros animales van a poder expresar todo su potencial genético, bien sea en producción de carne, bien sea en producción de leche, en producción en el número de crías, tener unas crías sanas, etc. Entonces, una buena sanidad es sinónimo e inevitable de una buena producción y una buena producción es de una buena rentabilidad. Y nuestras empresas agropecuarias tenemos que manejarlo como tal, como una empresa, de que sean rentables para poder que sean sostenibles en el tiempo. Pero para que sea rentable, doctor, ¿en qué se basa un plan de sanidad animal? Bien, un plan de sanidad animal tiene bastantes componentes. Tiene componentes desde el punto de vista de manejo, desde el punto de vista de normas, prácticas, que debemos de inculcar y establecer en una forma paulatina en la explotación, obviamente ajustándolas al tipo de explotación que tenemos. Así, por ejemplo, si nosotros estamos manejando un ato de ganado de leche, tenemos unidades que requieren de un manejo específico en determinados momentos, así, por ejemplo, la parte que es producción de leche, el ato que está en producción de leche, requiere de unas prácticas sanitarias específicas. El ato de las vacas que están secas, o sea, las próximas a parir, tienen otro manejo específico. Tenemos otra unidad, que es una unidad bastante delicada, que es bastante sensible, y es la unidad de maternidad, como llamamos nosotros, que implica todo lo que son los terneros recién nacidos. Entonces, esa unidad igual tiene su plan sanitario. Tenemos un plan sanitario que debe involucrar todo lo que son los animales de reemplazo. Ahora, es importante siempre tener en cuenta que cada plan sanitario debe de ajustarse a las necesidades de cada una de las explotaciones. El que manejamos nosotros en Zamorano, obviamente, con el tiempo, lo hemos ido ajustando a las necesidades y a las situaciones que se nos han presentado en el tiempo, a las diferentes enfermedades. Entonces, cuando yo voy a manejar un plan sanitario en otra finca, llámese en la zona norte, en la zona sur, pues tengo que ajustarlo a las necesidades que hay en esas zonas, en dependencia, obviamente, de muchas de las enfermedades que se pueden estar presentando allí. Es decir, que hay un manual, como quien dice, un manual para cada circunstancia, para cada, por así decir, si son vacas o si son cerdos, Cerdos, para cada animal hay un plan de sanidad. Correcto, para cada unidad en específico. Entonces, hay unos manuales, inclusive ya específicos de lo que es el manejo general, digamos, de la vaca en leche. Obviamente, a partir de ese manual, pues obviamente uno tiene que ir ajustando algunas cosas. Entonces, si nosotros tenemos un plan de manejo en leche, tenemos que estar haciendo unas pruebas, por ejemplo, de California Mastitis Test, que es para determinar las vacas que pronto estén iniciando con un proceso mastítico, que es la inflamación de la glándula mamaria, por diferentes agentes patógenos. Entonces, hacemos una prueba de California Mastitis Test una vez a la semana. Tenemos igualmente otra serie de protocolos para las vacas recién paridas, porque la idea que nosotros y todos los productores deben de manejar siempre es tener en lo posible un plan que les permita a ellos volver a enrolar, como decimos los veterinarios, volver a enrolar rápidamente las vacas después del parto a que vuelvan a hacer su periodo de involución uterina en una forma sana, normal, para volverlas nuevamente, poner a gestar y que obviamente me vuelvan a dar una cría. Entonces, lograr hacer todo este tipo de prácticas requiere obviamente de una serie de normas que tenemos que estar aplicando. Además, es bien importante, aparte de tener todas estas series de normas, que el personal con el cual nosotros trabajamos esté capacitado, o sea, que todos estén involucrados en el proceso de producción, porque al final podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener todo muy bien especificado, pero si el personal no está capacitado para llevar a cabo todo lo que le estamos diciendo, pues vamos a fracasar. Entonces, yo considero que un plan sanitario en una producción debe estar involucrado todo. Es un trabajo integral. Es un trabajo completamente integral. Y en este momento en pantalla estamos viendo parte de las acciones que se realizan para tener un buen plan. Correcto. En este momento estamos viendo la parte de lo que es el levante de terneros en el Zamorano. Ahora estamos en la parte de lo que es ya engorde, una parte de lo que es también el ganado de carne. Cada una de estas unidades tiene su manejo en especial. Si miramos, por ejemplo, hace unos minutos veíamos el video de los terneros lactando, tenemos un plan específico para ese levante de terneros, de cómo cuidar ese ternero cuando nace, hacer una curación de ombligo, hacer una aplicación de hierro, de una vitamina A, D, E, etc. Es como cuando, como con un bebé, ¿no? Es como un bebé. O sea, hay un plan inclusive de vacunaciones similar, en el cual ya tenemos estipulado a qué edad debemos de iniciar las vacunaciones. Obviamente las vacunas que nosotros aplicamos hacen referencia o están acorde con las enfermedades que existen en el medio. En el caso nuestro, pues, ponemos unas vacunas polivalentes a partir del día 50, las repetimos a los 21 días, luego nos vamos ya cada año a seguir repitiendo estas vacunas. Igualmente los procesos de desparasitación, recordemos que la zona tropical, toda esta parte tropical es un clima bastante complicado para el levante de terneros, lo que facilita, debido al clima, por la humedad y la temperatura, que haya niveles muy altos de parásitos. Si miramos, por ejemplo, la mayor pérdida de terneros en las fincas lactantes es por parasitosis. Entonces tenemos que estar manejando un buen plan de desparasitación, un buen plan de alimentación, como lo vemos en la pantalla, en el cual nosotros podemos garantizarle al ternero, en el caso del levante de leche, una buena dieta los primeros 60 días a base de leche. En el caso de la escuela, nosotros damos durante 60 días un lacto reemplazador y en los tres primeros días de nacidos ellos están consumiendo lo que es el calostro. Ahora, como estamos viendo en el video, esta es parte del aprender haciendo en la escuela y quisiera saber cómo o cuáles son algunas de las prácticas que realizan los alumnos para desarrollar un buen plan de salud animal. Ok, es una buena pregunta y bien interesante porque el lema nuestro en la escuela es el aprender haciendo, como bien lo hemos estado promulgando durante mucho tiempo y es prácticamente la vanguardia nuestra en la escuela, el aprender haciendo. En la parte sanitaria los estudiantes están involucrados en el 100% de todo este tipo de manejo, de todo este tipo de prácticas. Nosotros prácticamente lo que estamos haciendo en estos casos es orientarlos, darnos las explicaciones de cómo se hacen las diferentes prácticas, cómo se aplican esos diferentes procedimientos y ellos son los que se encargan de ejecutarlo, como lo vemos ahí en la pantalla. Ellos se encargan de hacer todo el proceso. Ellos están en este momento desde alimentar los terneros, las terneras, darles la leche, si hay que hacer la vacunación, si hay que hacer la desparasitación, ellos la realizan. Obviamente siempre están bajo la supervisión de uno de nosotros, de uno de los profesores o de uno de los instructores que están en cada uno de los módulos, pero ellos están 100% vinculados con toda la práctica. Incluso he escuchado comentarios de alumnos de la escuela que les ha tocado incluso ayudar a la hora del parto. Correcto, correcto. Tenemos una unidad en la cual la llamamos la unidad de partos, o sea, la unidad de maternidad, donde llevamos las vacas próximas a parir y una vez que ya tenemos la vaca identificada que está próxima a parir, comenzamos con el proceso de vigilancia, la tenemos vigilada las 24 horas y en algunos casos se sucede lo que llamamos una distocia, que es un parto difícil en el cual debemos de intervenir y lógicamente los muchachos están, los estudiantes están con nosotros en todo este tipo de prácticas a la vez que vamos corrigiendo y bien sea la posición, la actitud o la presentación del feto, la vamos corrigiendo y ellos aprenden toda esta labor y obviamente nos colaboran en hacer este tipo de prácticas. Ahora, doctor, una pregunta obligada, ¿ha habido desmayos en el momento de que alguien está viendo ese proceso de sacar un ternero? ¿Se ha dado que alguien se ha puesto como mareado? No sé, me imagino porque debe ser impactante. Claro, sí, hay gente que de pronto es un poco más sensible, sobre todo este tipo de prácticas, cuando ya se ve sangre, se ven líquidos, se ve de pronto el momento donde está la vaca con la dificultad en el parto, la vaca obviamente presenta algún momento, presenta dolor, etc. Hay gente que es un poco más sensible y de pronto, no que se desmayen, pero en algún momento sí de pronto se sienten un poco mareados, pero es muy esporádicamente que pasa, es muy esporádico, pero sí en algunas ocasiones se nos ha preparado. Hay que estar preparado, ¿no? O sea, en Zamorano tienen que estar preparados para cualquier cosa y como ya es una vocación la que se trae, porque yo le diría, doctor, que yo soy la primera, me desmayo. Pero bueno, continuando con el tema, ¿cuáles son las ventajas de tener un buen plan de sanidad animal? Bien, las ventajas son muchas. Mire, si empezamos por la unidad de producción como tal, una de las principales ventajas es buena sanidad, implica buenos resultados, buena producción y la buena producción me va a implicar buena rentabilidad. ¿Por qué? Si yo tengo una buena sanidad, empecemos por ejemplo con la unidad de producción de leche, voy a tener vacas que me están pariendo, normal, que hacen una involución uterina normal, que las puedo estar inseminando en un tiempo relativamente corto, entre 60, 90, 100 días en el posparto, las vuelvo a poner a gestar lo más rápido posible, entonces logro tener mis vacas bien enroladas. ¿Eso qué me está garantizando? Cada vez que yo logro tener una vaca gestante estoy asegurando una lactancia nueva de esa vaca. Si nos vamos por ejemplo a una unidad de producción de manejo de terneros, el hecho de que mi vaca me para es un acto, pero de ahí no termina todo, ahí es cuando inicia prácticamente otro doble trabajo que es mantener vivo ese ternero, esa ternera, mantenerla viva, levantarla bien y garantizar ese levante muy bueno para que sea una hembra productiva en una forma excelente.